Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta, para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. ¡Empecemos! El caso de Amber Longren Amber Longren nació el 7 de febrero de 1977 en Estados Unidos y fue la única hija de Debbie Longren, una madre soltera de 21 años. El dúo madre-hija pasó gran parte de la vida de Amber en Florida, donde fue mimada por sus abuelos maternos y sus tres adorables tíos. No se consiguió ningún dato sobre el padre de la niña, pero ese rol de figura paterna lo ejercieron, sin dificultad y con mucho amor, los miembros masculinos de la familia de Debbie. Cuando Amber era pequeña, su madre la recogía en el colegio y le preguntaba cómo le había ido durante el día. La pequeña Amber siempre le respondía que todo había estado muy bien, pero que había llorado por ella a la hora de la siesta porque la extrañaba. El amoroso juego de preguntas y respuestas se convirtió en un intercambio especial entre madre e hija. De ese momento en adelante, se acostumbraron a preguntar y responder con total honestidad acerca de todo en sus vidas. Crearon una relación sólida basada en el respeto y la confianza. Amber tuvo una niñez normal. No fue difícil de criar. Jugó sosbol y le fue bien en la escuela. Como Debbie era una madre joven, crecieron juntas y dependían la una de la otra para todo, por lo que la suya era más una relación de amigas cercanas que una relación tradicional de madre e hija. Cuando uno de los hermanos de Debbie, Oren Longrain, se trasladó a Asheville, Carolina del Norte, Debbie y Amber le siguieron entusiasmadas por empezar el siguiente capítulo de sus vidas. Cuando Amber era adolescente, asistió brevemente a T.C. Roberson Hyde, pero se graduó de la secundaria en el Instituto Asheville High School en 1995. La chica fue descrita por su madre como un alma profunda que a temprana edad empezó a expresar su lado creativo a través de su escritura, su arte e incluso su aspecto que cambiaba constantemente con diferentes colores de pelo, tatuajes y piercings. Debbie le decía que le preocupaba que la gente la juzgara y sacara conclusiones apresuradas pasándose solo en su apariencia. Pero Amber le aseguraba que si alguna persona la juzgaba de esa forma, no era alguien con quien ella quisiera estar de todos modos. La madre recuerda que la aceptación era algo importante para Amber, quien siempre demostró que aceptaba a todo el mundo por lo que era. Sus amigos la describieron como una persona extraordinaria, increíblemente inteligente, que les enseñó a apreciar la vida. Pensaba continuar estudiando y se iba a matricular en un curso de arte o fotografía, pero también quería viajar por el mundo y asegurarse de vivir su vida al máximo. Quería visitar Europa, hablaba de alistarse en el Cuerpo de Paz y esperaba establecerse algún día y tener una familia. Tenía muchos planes para el futuro, pero no estaba desesperada por alcanzar las metas, sino por disfrutar del viaje o la experiencia. En el verano de 1997, Amber tenía 20 años, un novio, varios amigos íntimos y trabajaba como ayudante de dirección en Peer 1, una tienda minorista. Amber estaba entusiasmada por salir con unos amigos y colegas del trabajo la noche del 6 de junio de 1997. Planeaban ir a Barcode, un club del centro de Asheville, Carolina del Norte. La jovencita nunca había estado en Barcode, pero había ayudado al propietario a decorar el local seis meses antes, cuando el hombre estaba preparando la apertura del nuevo negocio. Él le dio entradas gratuitas para el club e invitó a algunos amigos a que la acompañaran. Esa noche optó por llevar jeans azules y una camisa roja y blanca. Había pasado mucho tiempo rizándose el cabello como quería y su maquillaje era impecable. Mientras sus amigas terminaban de peinarse y maquillarse, Amber llamó por teléfono a su madre y le contó sus planes para la noche. Cuando sus amigas terminaron de arreglarse, la chica se despidió de su madre y le dijo que hablaría con ella nuevamente al día siguiente. Las tres amigas posaron juntas para una rápida fotografía y luego salieron del apartamento ansiosas por empezar la noche. Como de costumbre, Amber era la conductora designada, ya que rara vez bebía y siempre se podía confiar en ella para asegurarse de que todas sus amigas volvieran a casa sanas y salvas. Llegaron al Barcode poco antes de la medianoche y se estacionaron a unas manzanas del local, situado en Broadway Street. Aunque el club era uno de los más nuevos de Asheville, ya se había ganado la reputación de ser uno de los más seguros. Contaban con más porteros que la mayoría de los clubes nocturnos de la zona y se apresuraban a echar a los clientes alborotadores. Esto permitía que la gente se divirtiera sin ser acosada. Esto generó mucha más confianza en las chicas, ya que todas se tomaban muy en serio su seguridad. Sobre las dos de la madrugada, Amber se dio cuenta de que no sabía dónde estaban sus dos amigas. Caminó por el club durante unos minutos para intentar localizarlas, pero no lo consiguió. Preguntó al camarero, pero él no las había visto recientemente y no estaba seguro de si seguían en el club. Amber salió a eso de las 2.30 de la madrugada, probablemente buscando a sus amigas, pero no las encontró por ninguna parte. Las acciones exactas de Amber después de salir del club no están claras. Aunque había sido la conductora designada, el auto en el que todas fueron al bar no era el suyo, sino otro que pertenecía a una de sus compañeras de trabajo. El vehículo de la joven seguía estacionado en su edificio, por tanto no podía irse sin sus amigas. Es posible que se dirigiera a otro club, situado cerca de Barcode, en su vano intento de encontrarlas. Antes de salir por la noche, las tres amigas habían acordado que si terminaban separándose durante la noche, porque el plan incluía compartir con otras personas o sumarse a otros grupos, se encontrarían luego en el apartamento de Amber. Puede que ella intentara volver caminando a su apartamento, pero nunca lo consiguió. Sus amigas regresaron a la vivienda a las 4.30 de la madrugada, pero no había rastros de Amber y todo estaba oscuro y vacío. Amber había acordado encontrarse con su amiga Nadia esa misma mañana. Las dos iban a mudarse juntas a un nuevo departamento el fin de semana siguiente y planeaban ir de compras a un mercadillo o una venta de garaje. Amber era tan correcta en el cumplimiento de sus compromisos que tenía una bien ganada fama de ser muy fiable. Por esa razón, Nadia se preocupó de inmediato al no poder ponerse en contacto con ella. Se pasó por Pier 1 para ver si la habían llamado para hacer un turno extra en la tienda, pero no estaba allí. Después de hablar con Amy, una de las compañeras que había ido a Barcode la noche anterior, Nadia se enteró de que nadie había visto a Amber durante las últimas horas. Conscientes de que la jovencita solía informar de todos sus movimientos a su madre, las amigas decidieron llamar a Debbie para ver si sabía dónde podía estar su hija. Sin embargo, ese sábado Debbie estaba trabajando y Nadia no pudo localizarla. Ya se temía lo peor. La amiga llamó a la policía y denunció la desaparición de Amber. Poco tiempo después, la policía llevó a la comisaría a amigos y a familiares para interrogarlos. Para Debbie, la situación pronto se convirtió en una pesadilla. Amber era su única hija y las dos estaban muy unidas, más como mejores amigas que como madre e hija. Había habido algunas peleas cuando Amber era adolescente. Debbie se había mortificado cuando su hija empezó a teñirse el pelo de negro y a hacerse tatuajes, pero siempre habían tenido una relación especial. Debbie no podía imaginarse lo que haría si algo le pasara a Amber. Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando se denunció la desaparición de Amber al departamento de policía de Asheville. En cuanto el agente que tomó la denuncia, tuvo todos los datos de la descripción física de Amber, se quedó helado. Ese mismo día, había sido encontrado un cuerpo femenino y fue enviado a la morgue del hospital Misham, donde fue ingresado con el nombre de Jane Doe. Respecto a ese momento, Nadia relató que después de dar a la policía una descripción completa de Amber y presentar el informe de personas desaparecidas, los detectives le mostraron fotos de un par de tatuajes únicos. Una banda que rodeaba un brazo y un sol alrededor del ombligo. Cuando vio las fotos, ella pensó que le estaban mostrando imágenes genéricas de los tatuajes. Ella reconoció que esos eran los modelos de los tatuajes, pero la piel no parecía ser la de Amber. Pasaron unos minutos antes de que Nadia pudiera darse cuenta de que le estaban mostrando fotos del cuerpo de su amiga desaparecida. En ese momento, sintió que no podía ser posible. Si bien ella sabía que algo andaba mal todo el día, en ese momento solo tenía 19 años y lo peor que le podía pasar por la mente era que su mejor amiga fuera víctima de un asalto o que alguien la hubiera golpeado. Jamás pensó que alguien la asesinaría, pues Amber era una buena persona y Nadia suponía que a las buenas personas no le ocurrían ese tipo de tragedias. Al reconstruir los hechos de ese día, se supo que era a las 8.30 de la noche del 7 de junio de 1997, cuando la policía recibió una llamada de un hombre que había estado paseando a su perro cerca del parque recreativo del condado de Bunkombie. Mientras caminaba por Azalea Road, el hombre había visto varias prendas de vestir ensangrentadas. Ante la duda de si lo que estaba viendo estaba relacionado con un delito, el hombre optó por llamar a la policía. Una vez en el lugar, los agentes solo tardaron unos minutos en hallar el cadáver de la víctima. Estaba tendido en una alcantarilla a unos 100 metros de distancia del sitio donde se encontró la ropa. Su cuerpo estaba parcialmente cubierto de agua. De inmediato, los agentes pensaron que era posible que el asesino la hubiera dejado allí intencionadamente en un intento de destruir posibles pruebas. Había sido asesinada de una sola puñalada en el cuello, que alcanzó una arteria principal y le habría provocado una hemorragia en cuestión de minutos. Tenía varias heridas defensivas. Estaba claro que había luchado ferozmente por su vida. Los detectives no pudieron determinar si la habían matado donde la encontraron o si la habían dejado allí cuando ya estaba muerta. Aunque le habían quitado la mayor parte de la ropa, no había indicios de agresión sexual y los detectives creían que probablemente su asesino le había quitado la ropa cuando ya estaba muerta. Los investigadores peinaron la escena del crimen en busca de cualquier cosa que pudiera ayudarles a identificar a la víctima o a su asesino. Utilizaron desbrozadores y detectores de metales para asegurarse de que no se les escapaba nada, pero no pudieron encontrar ninguna evidencia relacionada con el asesinato. Aunque todavía no estaban completamente seguros, parecía que el crimen se había producido en otro lugar. El cuerpo de Amber fue enviado al depósito de cadáveres del hospital Misham, debido a que no se encontró ninguna identificación en el lugar de los hechos y en ese momento no había informes de personas desaparecidas que coincidieran, fue catalogada como desconocida. Irónicamente, el depósito de cadáveres se encontraba a pocos metros de la farmacia del hospital donde trabajaba Debbie, la madre de Amber. La mujer pasó todo el día a metros del cuerpo de su hija y no tenía ni idea. Quedó destrozada cuando se dio cuenta. Los investigadores habían pasado la mayor parte del día tratando de averiguar la identidad de Amber. Una vez que supieron su nombre, la búsqueda de su asesino se puso en marcha. Y como suele ocurrir en estos casos, los primeros en ser entrevistados por los detectives fueron sus amigos y familiares para que les ayudaran a elaborar un perfil de la joven y a reconstruir sus últimas horas. También entrevistaron a otros clientes del club y al personal del lugar, lo que les permitió enterarse de que la chica había sido vista por última vez sobre las 3 de la madrugada del sábado. Hicieron un llamamiento a la población para que cualquier persona que hubiera estado en el centro de Asheville sobre esa hora se pusiera en contacto con ellos si había visto a Amber. También esperaban recibir información en torno a cualquier hecho inusual que alguien hubiera presenciado durante esa noche o madrugada. Un testigo dijo a la policía que había visto a Amber caminando por Lexington Avenue a pocas manzanas de Barcode a las 3.05 de la madrugada. Esto situaba a Amber en la zona en la que estaba estacionado el auto de su amiga. Los agentes consideraron que, probablemente, en ese momento aún estaba intentando encontrar a sus amigos. No se informó de ningún otro avistamiento de Amber, lo que llevó a la policía a pensar que podría haber aceptado que alguien la llevara a casa y esa persona acabara matándola. La familia y los amigos de Amber insistieron en que nunca se habría subido a un vehículo con alguien que no conociera. Debbie señaló que había educado a Amber en la desconfianza hacia los extraños. La única forma en la que se habría subido al vehículo de un desconocido sería bajo coacción. Nadia, la mejor amiga, también dijo que Amber nunca se habría subido con alguien que no conociera, ya que era una persona muy precavida y no se arriesgaba. Los investigadores rastrearon el centro de Asheville en busca de algún lugareño que pudiera haber oído gritos o visto cómo obligaban a alguien a subir a un vehículo, pero no encontraron nada. En busca de cualquier indicio, por mínimo que fuera, se envió a investigadores y técnicos del lugar del crimen a Barcode, pero parecía claro que el encuentro fatal de Amber había ocurrido después de abandonar el club. La habían visto salir sola del club y estaba sola a las 3.05 de la madrugada cuando la vieron caminando por la avenida Lexington. Parecía que en algún momento de su paseo se había encontrado con un asesino. La policía siguió recorriendo el centro de Asheville repartiendo folletos sobre el asesinato y colgando carteles con la foto de Amber. Instaron a cualquiera que hubiera presenciado algo por insignificante que pareciera a que les llamara. Los gerentes de Barcode crearon un fondo e instaron a otros empresarios locales a contribuir. Pronto pudieron ofrecer una recompensa considerable por cualquier información que condujera a la detención y condena del asesino de Amber. Así se obtuvieron algunas pistas más pero el asesino seguía sin aparecer. Pocos días después del asesinato la policía habló con un atestigo que había estado conduciendo por Asalia a eso de las 4 de la madrugada del sábado. Recordó haber visto a un hombre no identificado cerca de la zona donde más tarde se encontró el cadáver de Amber. Lo describió como un varón blanco de complexión robusta, pelo castaño rojizo oscuro y barba. Tenía entre 20 y 45 años. La testigo también pudo describir el camión del hombre, un modelo antiguo de color oscuro, posiblemente azul marino. Con la ayuda de la testigo, un dibujante elaboró un retrato robot del hombre y del camión vistos cerca del lugar del crimen. Dicho retrato fue distribuido a los medios y publicado ampliamente en todo el condado de Bunkonby. Tras la publicación de estos bocetos, se recibieron más de 100 llamadas con diferentes pistas. Los detectives siguieron cada una de ellas, pero no consiguieron dar con ninguna evidencia sólida. Aunque la policía siguió publicando semanalmente llamamientos a la información en los periódicos locales, el caso no tardó en enfriarse. En abril de 2002, dos informantes que estaban en la cárcel se pusieron en contacto con la policía y les dijeron que sabían quién había matado a Amber. Afirmaron que un hombre de 32 años, vecino de la zona de Asheville, les había confesado ser el asesino. Según los informantes, este hombre también tenía un camión azul en su casa que nunca conducía. Afirmaron que admitió que la razón por la que nunca conducía el camión era porque la policía estaba buscándolo en relación con el asesinato sin resolver de Amber. En junio, utilizando la información proporcionada por los informantes de la cárcel, la policía obtuvo una orden judicial y confiscó el camión del hombre. También le tomaron muestras de sangre, pelo y saliva para compararlas con las pruebas recogidas en la escena del crimen. Evidentemente, no hubo coincidencia, ya que el hombre nunca fue acusado y su nombre nunca se hizo público. El caso de Amber volvió a enfriarse. En 2021, cuando se acercaba el aniversario número 24 de la muerte de Amber, el detective Kevin Taylor, ya jubilado del departamento de policía de Asheville, declaró a Dateline que seguía trabajando a tiempo parcial en el caso de Amber, algo a lo que se ha dedicado desde el principio. La policía de Asheville no se ha dado por vencida en todos estos años en su búsqueda del asesino. El detective Taylor declaró que se ha interrogado a decenas de personas a lo largo de los años. Confirmó que había personas de interés en el momento en el que se cometió el crimen y que también había personas de interés ahora, pero no quiso dar más detalles debido a la investigación en curso. Además, reveló algo de lo que se había hablado poco. Dijo que en el lugar de los hechos se recogieron pruebas de ADN que esperaban poder analizar nuevamente con tecnología moderna. La abuela de Amber, que para 2021 tenía 92 años y vivía en Florida, dijo en esa oportunidad que seguía esperando un cierre, un final para el caso de su nieta. Cuando habían pasado casi 24 años, amigos y familiares declararon que seguían pensando en Amber a diario y esperando que se encontrara a su asesino. Nadia afirmó que seguía atormentada por el asesinato de su amiga y aunque hacía años que se había mudado de Asheville, seguía en contacto con la madre de Amber y el detective Taylor la mantenía al corriente de la investigación que se consideraba activa y en curso. Para los allegados de Amber es normal preguntarse a menudo cómo sería la mujer si estuviera viva hoy. Considerando el potencial que tenía, Debbie sabe en lo más profundo de su corazón que Amber hubiese logrado cosas grandes y especiales para sí misma. Tío de Amber dijo que pese a que habían pasado tantos años no podía olvidar ya que los recuerdos de su sobrina estaban por todas partes. Todavía vive en la casa que una vez compartió con Amber y su madre. En la habitación en la que dormía la joven hay una caja de recuerdos, poemas que escribió, fotos y otras cosas que dejó atrás. Debbie, jubilada y con mucho tiempo libre, se enfrenta a menudo con la pérdida de su hija. Pero como Amber siempre veía la belleza en las cosas más pequeñas, Debbie ha dicho que se siente inspirada para hacer lo mismo. NBC News reseñó que el domingo 7 de febrero de 2021, cuando habría sido el 44 cumpleaños de Amber para recordar el alma de su hija por estas fechas, Debbie contó que a veces leía una de las cartas o poemas escritos por ella y señaló que ver su firma en cada uno de esos escritos era lo que resultaba más especial. Eso le traía a la memoria 20 cortos años de recuerdos, besos, abrazos y aquellas lágrimas que solía llorar a la hora de la siesta iniciando sus años escolares. Sobre la tumba de Amber se puede leer uno de sus poemas en el cual señala que una mariposa se ilumina a nuestro lado como un rayo de sol y por un breve momento su gloria y su belleza pertenecen a nuestro mundo pero luego vuelve a volar. Y aunque desearíamos que se hubiera quedado nos sentimos afortunados de haberla visto por un ratito. En junio de 2023 se cumplirán 26 años del inexplicable y cruel asesinato de una joven que tenía toda la vida por delante que estaba llena de sueños y que se atrevió a romper con los estereotipos tradicionales de aspecto personal a finales de los años 90 del siglo pasado. Sin embargo en realidad Amber era una chica responsable que no cometía excesos con la bebida ni con nada y que siempre estaba en contacto con su madre porque no tenía nada que ocultar. Su asesinato sigue impune esperando por un dato que permita a la policía encontrar la solución. Y bueno hasta aquí el caso de hoy como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo si te suscribes das un me gusta y compartes este video me ayudarás a seguir creando contenido hasta pronto de la